El Ayuntamiento de Majadahonda ha comenzado las obras de ampliación de su conocido mercadillo. Los puestos de venta van a seguir siendo 180, pero hay vecinos que se quejan del ruido y de la suciedad y exigen que este mercadillo salga a las afueras de la localidad. Raúl Caballero. Sí, estamos hablando de unas obras para reorganizar el mercadillo de Majadahonda, que van a durar cuatro semanas y que según el Ayuntamiento de la localidad van a permitir mejorar la accesibilidad y también la seguridad de todos sus visitantes. El Ayuntamiento va a extender el espacio del mercadillo, donde se van a ubicar 16 puestos de venta, pero el número total seguirá siendo el de siempre, el de 180. Hay algunos vecinos y comerciantes de la zona que se muestran en contra de esta actuación por los ruidos, la suciedad y también el caos que dice que genera este mercadillo en la localidad y que para ellos dicen que es totalmente insufrible. El mercadillo de Majadahonda se ha convertido ya en uno de los más famosos de España. Yo vengo de Albacete exclusivamente con mis dos hijas a este tema. Hasta 8.000 visitantes ha llegado a traer los martes y sábados. Pero porque hay mucha gente que viene. Para mejorar la seguridad y la comodidad de los visitantes, el Ayuntamiento de la localidad está cometiendo unas obras que incrementarán las vías de evacuación. Siempre lo que beneficie al mercadillo siempre es bueno. Obras que incluirán la reubicación de 16 puestos de venta como el de David. Si quiere venir más público como está últimamente ocurriendo, que tengan posibilidad de transitar a gusto porque hay veces que hay mucha masificación. También pondrán al mismo nivel las aceras y el asfalto. Y que todas las personas que vengan a vernos a Majadahonda y quieran visitar el mercadillo lo hagan en unas condiciones más cómodas, más accesibles y más seguras. Aunque hay vecinos y comerciantes de la zona que están en contra de estas obras y de que el mercadillo esté tan cerca de sus casas y negocios. Que nos niegan la libertad de estar nosotros tranquilos en nuestras casas. La gente se mete aquí, no nos lo dejan pasar. Mis clientas evitan venir porque no les es fácil aparcar. El Ayuntamiento de Majadahonda ha convocado una reunión para resolver cualquier duda a los vecinos mañana a las 5 de la tarde en la sede de la policía local.